¡Quentubaneando! Una vez más aplaudiendo a la gente buena de nuestra comunidad, gente que llegaron aquí sin nada, a echar para adelante, a abrir su negocio, a emprender, a prosperar y esto es gracias a la libertad y al capitalismo. Estoy aquí con José en Soria Pet Shop. Vamos a ver qué cosa es esto aquí. Hola, buenas. Mi nombre es José Soria, creador de Soria Pet Shop. Bueno, le hablo un poquito de lo que es Soria Pet Shop. Soria Pet Shop es una tienda que ofrece ventas de animales, accesorios, jaulas, productos para palomas, para pollos y poquito a poquito nos estamos ampliando en nuestros productos. Aquí pudieran encontrar todo tipo de alimentos y medicamentos para palomas, pájaros y pollos. Este negocio comenzó en enero. Fue una idea basada en la necesidad en la que yo como colombófico, representante de aquí de Louisville, Kentucky, me era muy difícil obtener los productos que llevo a la colombofilia, comida, nido, bebedero y de ahí viene la idea de poder crear este negocio, facilitarle a la comunidad latina, no solo a la comunidad latina, la comunidad americana en específico, los productos que se hacen difíciles que había que obtenerlos por vía de internet o normalmente moverse al estado de la Florida, que era donde como tal se conseguían las cosas y entonces de ahí viene la idea de crear este negocio. Así que nada, decidimos invertir el tiempo fundamentalmente y la idea para lograr este objetivo que hoy en día, gracias a Dios, por la bendición de la comunidad latina, está emprendiendo. Entre los productos más populares que tengo en la tienda, que le ofrezco como tal a la comunidad, son los productos de palomas. La comida, que es muy difícil, solo se adquiere a través de internet, pues yo facilité normalmente. Ese producto aquí es muy vendido, todo lo que tiene que ver con palomas aquí lo pueden encontrar en Soria Pechó. A la comunidad cubana decido mandarle este mensaje. Nada es difícil, todos hemos pasado por momentos duros, pero gracias a Dios estamos en el país de la libertad donde todo se puede. Emprendan su negocio, tengan una idea, apoyen esa idea y nunca se den por vecinos. Los invito a que visiten nuestra tienda, estamos en la 5412, Bronx Lane, Louisville, Kentucky, 4219. La importancia de Memoritudes drástigo. Finalidad Jens en Irons Garbusia Pechó, See you next time and a good� Tarifa. Hola a la tarde, we met you就 a better way of paying. Haz a lot of experience, pe rhomb You couldn't keep in charge. Let's vivre well of course. Chao. It's time for people in unnecessary, AM effects toward you. La verdad, you guys really think the right was a lick. ¡Suscríbete al canal!